Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como están todos señores bienvenidos a un episodio mas Aquí en Oasis Que vamos a echarle ganas a esta serie que ya mero se termina Señores ya mero se termina Y bueno vamos a ver Que vamos a hacer en este episodio Vale Yo creo que vamos a ver eso lo de los cactus Y nos falta hacer los libros Por eso necesitamos mas vacas Vale Vamos a hacer algunas cosillas Bueno pues los dungeons que estaban cerca Ya los descubrimos todos y la neta pues ya no hay nada Así que vamos a continuar ¿No? Tenemos nuestro Junquecini aquí Muy bien Ok Yo creo que si la voy a hacer con esa madre Ok Vale vamos a continuar Espérame tantito que no escucho What? Por alguna razón no escucho en el audífono Ok Permítanme ahorita regreso Pues vale amigos ya estamos de regreso Ya tengo sonido Que era lo que me faltaba en este pedo Pero bueno A ver déjenme ver Que pedo con esto como que sentí Pero está bien Que loco Que extraño Como que sentí lag Sentí lag Y es un lag extraño Porque no debería de ¿No? La neta Vale vamos a hacer lo de los cactus Vale Ok Vamos a recoger todo esto Ahorita volvemos a plantar Mucho mucho cactus ¿No? Bueno Ahí sobró No hay pedo Pues bueno Vamos a plantarlos de nuevo Porque como saben Vamos a necesitar Para hacernos una buena fortaleza Aunque yo creo que ya con eso Es más que suficiente ¿No? Digo ahí ya la había empezado Pero pues bueno Pues ya que Vamos a darle Vale madre Bueno A ver Ven para acá Listo Como ven Otra más Para tener suficiente ¿No? Ahora si vamos a seguirle poniendo acá Déjenme checar Que no hay un pinche creeper Porque es típico Típico y clásico ¿No? Típico y clásico Muy bien Ay wey Ay wey Me pasé No mames Por uno Pero bueno Ah por lo menos Ya lleva una Se ve hasta como Punteado el mapa Se ve cagado ¿No? Siempre escucho un zombie Por aquí No sé que pedo Se me hace que si hay una cueva Pero puta Encontrarla No manches Casi Casi Banda Casi Hicimos dos lados Con esos cactus Que sacamos Y la neta Pues yo creo que Estuvo muy bien Estuvo muy muy bien Pinches árboles Se trae un montón En crecer Wey ¿No? A ver Vamos a sacar Las papitas Papitas Vale Vamos a sacar Estas madres Ok Déjenme ponerme Las semillitas Para ponerlas Otra vez Seguramente Seguramente Me va a pasar Como en todas Las series Que he hecho De minecraft Todo esto Se va a quedar A la goma Ya no hay mucho Que hacer Banda Realmente Pues es este Hacerlo de los libros Encantarlos E irnos al neta Es lo único Que hay que hacer Ya Digo al menos Que en el neta Haya algo Que hacer ¿No? Que nos hayan dejado Algún letrerito O algunas cosas No, no sé ¿No? Si nos faltan Bastantes Digo Podríamos sacar Las ovejas Tenemos para sacar A las ovejas Pero no No le veo Mucho chiste La neta No le veo Mucho chiste Vamos a darle Esto a los pollos Según yo Tenía más pollos Pero ahora veo Que no Dale cabrón Uy Ya casi se sale Ahora vamos a dar Esto a las vacas Muchas 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 Las vacas Todas las vacas Todo lo que se pueda ¿No? Bueno amigos Le voy a cortar tantito Porque me estaban Llamando ahorita Estaba llanando Mi jefa Entonces ahorita Te regresamos ¿Vale? Pues bueno amigos Ya estamos aquí de vuelta Y estamos con las pinches Vachurras Creo que ya nadie quiere ¡No! ¡Qué pinche mamá! Váyanse para allá Váyanse para acá ¡Vale! ¡Pinches vacas! ¡Puta madre! ¡Mírenlas! ¡Mírenlas! ¡Chinganlas! ¡Madre! Que se queden ahí Por pendejas A la goma Ya cuando sean grandes Ya cuando sean grandes Pueden hacer las primeras Que mate Porque si no ¡Para cañón! Vale ¿Qué tenemos aquí? Ok No hay nada Dejenme ¡Pinache! Yo no sé Vamos a ver lo de los libros Está lloviendo Ok Este Traigo Cactus ¿Vieron? Traigo cactus ¿Qué pedo? Bueno X X Vamos a poner más Yolo Bueno Caña No sobra No hay pedo Este De hecho Cañas aquí tenemos Un montón Así que no hay tanto pedo Ok Esto lo dejamos aquí Para unos panes Creo que no sería mal O O creo que ya la cagué Tal vez No a ver Vamos a ver No 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 la cagué Bueno Hay que ir a estas madres Para darle a las vaquitas Vale Este Empezar a hacer los libros Pero vayan a necesitar madera Para hacer los pinches libreros Ay cabrón Bueno Aquí tenemos madera No hay pedo ¿No? Déjenme hacer más Vamos a hacer un chingo Que me sobre Güey Que me sobre ¿No? Voy a quedar con esta Esta la dejo aquí Tengo esto Ok También teníamos que ir a ver Lo de la obsidiana Que ya no me acordaba Changolas 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 No me gusta ese pedo Miren Tenemos para caballos Y para abejas Pero pues ¿De qué me sirve? Si aquí no me dieron Ni siquiera Este Para montar al caballo ¿Cómo se llama esa madera? Montura No esta Pendejada Si ha de montar Güey No me dieron O sea ¿Qué chiste tiene Güey? Que me hayan dado caballos Digo Podría alimentarlos Pero no tengo No hay oro Como para poder A tener caballos Güey De hecho Los sacaría Y los asesinaría ¿No? Eso es lo que Podríamos hacer Con los caballos Y las ovejas Pues para qué La lana Pues no manchen Vean cuánto tengo De lana ¿Qué pedo? Entonces Lo que necesitamos Es ir a buscar Obsidiana O lava ¿Ok? Ok Según yo Es que según yo Recuerdo A ver aguanten A ver si no la cago ¿No? Que lo más seguro Es que sí Ya la había cagado Antes de todo Su momento El problema Lo que pasa ahorita ¿No? Y yo echaba La lava Encima del agua Tal cual Y se volvía Pues esta madre ¿No? Ven A huevo Estaba yo seguro ¿Qué pedo? Supo con el sonido Macabro ¿Eh? ¿Vale? Entonces Este Para tener Obsidiana Creo que son 10 de obsidiana Ya quitando este Tendría 4 4 Tendría 6 ¿Qué hace este pollo? Aquí no sé Adiós Este Uy Lagazo Aquí no hay que pasar Corriendo nunca Porque se te buguea Bien culero Este Bueno Vamos a guardar esto Aquí Vamos a cocinar El pollo Orale Ahí está el pollo Y Aquí Ok Aquí van las plumas Tenemos 6 de obsidiana Necesitamos 4 más Señores Para poder Pues Encontrar No No ¿Cómo se dice este pedo? Fuck No me acuerdo Yo me acuerdo Es que Fuck Va a estar bastante cañón Este pedo ¿No? Ok Lo primero a hacer Es ponerlo en pacífico Porque voy a tener que meterme A los lugares Bueno Vamos a ponerlo como estaba Ahí está Porque voy a meter a los lugares Donde habíamos encontrado lava Y puta madre Y esos lugares Ah Bendejo Brinqué por ahí Wey ¿Cómo no se hizo nada? No se deshizo nada Muy bien Brincale Miren flechas y carne Para los perros Más flechas y huesitos Muy bien Eso es lo bueno del terreno plano Que puedes ver bien A tope todo lo que haya Wey Más carne Ahora un puto por aquí Aquí hay lava Muy bien Vámonos Con la lava Vámonos Con la lava Esto no se me hace normal De De la pirámide Wey Pero bueno Bueno Ya tenemos de estas madres Pues a iluminar aquí Y se acuerdan Que aquí lo quité La lava Fuck Que pendejo A lo mejor Ya está vía exacto De lava Es que si no encuentro más lava Ya valió un gorro Wey Miren Ya con esto Me voy a regresar Porque ya tengo Suficiente Vale Este Déjenme checar Vamos a checar De una vez Hacia allá abajo A ver si hay Ok Aquí hay lava Muy bien Eso me agrada Si wey Pendejo A ver si se muere Se muere Si se murió Vale Vámonos Vamos a dejar esta lava Allá en el agua A hacerla obsidiana Y Y ahorita regresamos No Es que no tengo más cubetas Pinche pendejada Es que tiene arena Bueno No creo que pase nada Si no No pasa nada Vale Vale Vamos a dejar Estas cosas A la casa Ok Le voy a dar toda la vuelta A lo pendejo Como es mi costumbre Ah Pensé que estaba corriendo Que pedo Ok Ahora si ya Ay perdón Ahora si ya Estas las vaquitas Poing Déjenme checar Cómo van Lo de las vacas Va más o menos Yo quiero retacarlo Chido 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 Lo de los pollos Ya me da un poco Igual La meta Pues porque Tenemos comida De sobra Ay que pendejo ¿Para qué me vine A meter aquí Wey? Ok Vamos a poner Esa madre ahí Vamos a poner Esa madre aquí Ya tenemos Obsidiana Tengo Seis Siete Ocho Son tres Seis Dos Y los cuatro Que si son diez Porque las esquinas Se las podemos poner De cualquier otra madre No hay pedo Vamos para allá De volada De volada Ok Se la llevamos Aquí lleno de escaleras A lo pendejo Como lo dice chaleo Pero bueno Vamos a por esa lava Tíos Vamos a por esa lava Espero que sea más De lo que se ve aquí No Creo que nada más es uno Ok Son dos Que buena onda Ya la armamos Yo creo Tenemos ¿Cuántos? No sé ni cuántos Tenemos Pero yo creo que Con esto ya la armamos No sé No sé No sé No chino chino Ay güey ¿Qué pedo? Jeje ¿Qué pedo con esto, eh? ¿Habrá algo? No No hay nada Vale Vamos a poner Unas Belits Porque puta Madre Muy Oscuro ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? No hay nada En el templo En el templo que está en la parte de atrás Donde había un chingo de agua Que lo explotó Bueno Si lo explotamos O lo explotaron creepers Como lo quieran ver ¿No? No se ve en el minimapa Todavía es más para allá atrás Es un templo con mucha agua Vale Entonces déjenme quitar esto No ¿Saben qué? Déjenme checar primero Allá adentro ¿Cuánto tenemos? No Aquí no Ok Oh Tenemos estas vallas Aquí tenemos seis Nos faltan cuatro Justamente lo que tenemos Justamente ¿No? Justamente lo que tenemos Vamos Ahí está Y como el agua no se está moviendo Podemos irle poniendo Ahí Ahora está Muy bien 22 Ya vamos a tener nuestro Portal al net Lo vamos a poner encima Del hongazo Del hongo gigante ¿No? Ok Y ya tenemos Para el portal Creo que hubiera sacado De una vez Lo que teníamos De obsidianava Chale Bueno A ver Claro que haya Que le hayan puesto algo Porque la neta Es que no sé Pero bueno Puta ¿Dónde están Las demás flechas? Es que ya no tengo Nada de flechas La neta Entonces casi como ¿Para qué? ¿Para qué? Ok Estos huesitos Los voy a utilizar Ahorita Así que Espérenme tantito Van de urris Ok Este 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 ya está Este ya está listo También Pinche mamada Tenía que ser Bueno 25 papas Y no he cocinado Ni una sola Haciendo de cuenta Dije No pues Estos dungeons Van a estar bien cabrones Lleno de túneles Y bla 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 Y pues nomás No pasó nada ¿No? O sea Realmente pasamos Todos los dungeons Y Fue muy X X Pues YOLO Eso es todo Ahora ¿Saben qué? Con estas pocas velitas Voy a alumbrar aquí Porque siento que está Muy oscuro ¿No? ¿Cómo ven? No hay más papas ¿No? Pero X Ahora sí vamos a construir eso Vale No es que no A ver Vamos a hacerla con la runica A ver qué pedo ¿No? Camarones Serían Oh shit Pero aquí no está Oh Ok Entonces sería para allá Sería esto Ok Ahora sería uno Dos Luego sería con esta Aquí Y ya me bajó De putazo Poc Me di Un hongazo Ahí está Y ahí tenemos Nuestro super portal Ahora nada más Hay que encenderlo Y que hay que averiguar Que hay ahí adentro O no Pero hasta aquí dejamos Este episodio Amigas y amigas Espero que les haya gustado Y nos veremos En el próximo episodio Para ver Que hay adentro Del portal Que espero No es una decepción ¿No? Vale Nos vemos Bye bye